Hola, vamos con Víctor Aumara. Y bueno, acompañando al ente, ¿no es cierto?, de la Secretaría de Turismo también, para que juntos podamos, ¿no es cierto?, podemos mancomunarnos los esfuerzos y poder llegar, ¿no es cierto?, a que el 2014, que pinta ser un año duro, ¿no es cierto?, pero pueda ser que en materia turística se vea recompensado con los turistas en Catamarca. Que ya tenemos establecidos, ¿no es cierto?, fechas, que ya tenemos eventos, que ya tenemos establecidos ciertos calendarios ya, ¿no es cierto?, para este 2014, así que yo creo que va a ser positivo. ¿Cómo va a ser, digamos, el verano en la provincia? Vemos que hay mucha oferta a nivel nacional, de los destinos de siempre. En la provincia, ¿cómo se va a mover el turismo y qué lugares van a elegir? Bueno, mira, en este momento, muy pronto, muy pronto, ya nomás tienen el Dakar, a la cual va a participar todo Catamarca, espero que no haga tanto calor, nada más, pero Santa María se merece que ese lugar y parte de Belén, ¿no es cierto?, se lo visite, que estemos ahí. Tienen muy bonito teatro de carrera, que va a ser el campo del Arenal, también van a tener una noche en Santa María, o sea que pienso que va a estar muy, muy, muy bien estar, ¿no es cierto?, con el Dakar, y yo invito a todo el mundo que participe, que de hecho lo va a hacer, ¿no es cierto?, Santa María lo va a inundar Tucumán, lo van a inundar los mismos catamarqueños, los riojanos, así que bueno, muy bueno para empezar el año ya con el Dakar, ¿no? Y luego después, vos sabés que tenemos los lugares más atractivos, si bien es cierto, están un poco lentas las ventas y las postventas, con el tema Antofagastra Sierra, son a los 6.000, pero bueno, optimistas para poder trabajar. Y bueno, y hay que pensar mucho, no nos olvidemos de las inversiones, de que el Estado tiene que seguir viendo la manera de facilitar créditos, facilitar todo, para que este 2014 se vayan concretando, para ir mejorando en todo el interior los servicios, en las rosterías de Antofagastra Sierra, en la hotelería en Fiambalá, que son escasas, no hay que olvidarse, ¿no es cierto?, que ahí tenemos unas grandes falencias, ¿no es cierto?, así que bueno, mancomunar los esfuerzos para seguir trabajando, pero el calendario es bueno, ¿no? ¿Por qué crees que el catamarqueño proyecta otras provincias y no la misma provincia de Catamarca para vacacionar? Falta oferta de nosotros mismos también, ¿no? Falta oferta de nosotros mismos, seducir a la gente, ver de qué manera, ¿no es cierto?, nosotros los podemos invitar a que vayan a pasear a Fiambalá, que vayan a pasear a la zona de los 6.000, que vayan a la zona de la Puna, y vos fijate que hay 10, 15 grados menos, o sea, que la pasaríamos mucho mejor en la Puna que estando en el Valle Central, ¿no? Yo creo que ahí donde está la falla nuestra también, no toda la falla viene de un solo lado, sino también nosotros de crear expectativas, de crear ofertas, y empezar a tomar a la provincia como un negocio mejor en cuanto a materia turística, así que eso es muy importante. ¿Cómo lo vieron ustedes como empresarios que Antofagasta Sierra fue elegido en el país un lugar turístico por excelencia? Los que estamos trabajando en turismo ya lo sabíamos que Antofagasta y la sierra era un destino privilegiado, los tiene que empezar a saber nuestro querido pueblo, que tienen maravillas en lo que hace en Catamarca, que tienen lugares exóticos, que tienen lugares importantísimos, así que ellos son los que tienen que saber, y el público lo va a ir reconociendo con el tiempo, con el tiempo, y con ofertas, chicos. Acá me pongo yo, ¿no es cierto? Los empresarios tenemos que empezar a pensar, los que vendemos turismo, que tenemos la alternativa, que tenemos el negocio, tenemos que nosotros saber cómo lo vamos a explotar. Bien, también sabemos que se está ofreciendo un paquete para el mundial. ¿Cómo está ese interés de la gente? Mira, la gente siempre pregunta, por ahí veo algunas ofertas, tenés algunos programas de tres días, o de siete días, ¿no es cierto? Es cuestión que la gente vaya viendo, no sé cómo será el tema de las entradas, las entradas es algo que es bastante carita, digamos, ¿no? No, al alcance, yo estoy manejando el presupuesto común, y la gente que se mueve en Catamarca, y la verdad que es un poco pesado. Pero bueno, hay que hacer los números, y si vos te querés comprar, es para muy, muy escasos, y un target muy alto, para aquellos que pueden comprar, ¿no es cierto?, unos quince días, ¿no es cierto?, pues se les excede totalmente. Estamos hablando, hemos llegado a hablar hasta de cien mil pesos, ¿no es cierto?, por persona. ¿Para esto para todo el mundial? Para todo lo que hace el mundial, ¿no es cierto? En la primera ronda, o sea, los primeros quince días, ¿no es cierto?, entonces vos sabés la guita que hay que tener para ir a verlo al mundial, lamentablemente estos son los precios, después viene cómo compras un partido, después viene el problema, van a ser las entradas, el problema si no te mueves rápidamente con las ventas de las entradas, porque esto va a explotar, y se va, ya prácticamente son escasas, después vienen las reventas, los precios totalmente fuera de lugar. ¿Las agencias catamarcas no pudieron adquirir entradas? Nosotros todavía no hemos podido adquirir entradas, y muchas, muchas consultas del interior, de todos lados de la provincia, porque se interesa a la gente, pero sabés que es un evento que queda muy cerca, que lo podemos hacer, aprovechar muy bien, pero bueno, manda el bolsillo muchas veces, y nosotros los argentinos en este momento estamos en un stand-by, estamos viendo qué nos va a pasar mañana, así que estamos tranquilos, ¿no? Con un 2014 que, como usted decía, al principio de la nota, parece duro, lo recomendable es, bueno, quedarse un poco y hacer turismo local. Yo creo que sí, que esa es la alternativa, ¿no? Creo que ahí hay que hacerlo, hay que aprovechar, nosotros vamos a tener buena temporada de este año, creo que se pasará el tema del verano, y nosotros vamos a empezar a tener muchas alternativas en Catamarca, alternativas de muchas visitas acá, ¿no? Bien.